¿Cómo se hace una pila voltaica con limones? Para generar electricidad con limones necesitas 4 limones 5 cables de cobre con caimanes 4 monedas de cobre 1 cuchillo, navaja o cualquier objeto cortopunzante 4 tornillos 1 bombillo LED Y mucha energía positiva Primero, debes hacer dos incisiones en cada uno de los limones. Luego, introduce un tornillo y una moneda en cada una de las ranuras de los limones. Ahora, utiliza los cables para conectar las monedas con los tornillos. Para finalizar, conecta los extremos de los cables en el bombillo LED Y listo, ya tienes corriente eléctrica casera.